Lady Gaga ha tomado un tiempo para recuperarse de su operación que la forzó a cancelar su gira pero por fin sabemos algo de ella y hoy les tengo todos los detalles. Hola que tal Little Monsters, yo sé que teníamos un tiempo que no hablábamos de la madre Monster en nuestros segmentos pero solo era porque Gaga se mantuvo muy privada y lejos de nosotros los medios de comunicación que siempre queremos saber cada paso que da. Bueno ella por fin fue vista en Nueva York con su novio Taylor Kinney y sí sin su silla de ruedas. Ella asistió a una exclusiva prevista de la sociedad de cine de la nueva película Grey Gatsby que cuenta con la actuación de Leonardo DiCaprio. El canal de Nueva York Fox 5 captó las imágenes de Gaga quien entró secretamente al cine de la mano de su novio. Bueno Gaga lucía un vestido negro y si me preguntan a mí luce mejor que nunca. Bueno yo estoy asignosa de saber más de Gaga y de su tan esperado álbum Art Pop bueno el ver que es una indicación de que posiblemente regrese a la luz pública muy pronto. Recientemente un diseñador en Serbia confirmó que Gaga lo había contactado para comprar atuendos y disfraces para una gira promocional pero no está seguro si serán usados para algún vídeo musical o sesión de fotos. Bueno lo que sí sabemos es que el doctor de la madre monstruo le había ordenado mantenerse fuera de la luz pública y lejos del trabajo hasta septiembre pero ahora yo me pregunto ¿creen que Gaga ya está recuperada y lista para regresar al escenario con sus pequeños monstruos? Bueno opinen en los comentarios debajo y claro sigan aquí en Clevver TV para todo lo nuevo de sus estrellas favoritas. Yo soy Vivian Fabiola desde Hollywood y Gaga Paws Up. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!